Estaba todo estando aca amigo eh Y ya vamos a vernos hoy, vamos a vernos Baja, 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 baja A ver si me come una ráfaga Amigo la guerra esto Bueno gente, estamos aca en... ¿Cómo se llama? A guerra Estamos aca a todos los pibes Estan todos medio equipados Ahí se están equipando full los muchachos Estamos medio cagados la verdad Los van a repartir a los que son muy pro No los van a repartir Y a mi me van a poner con los pro Yo voy con los pro ¿Cómo estamos vestidos? ¿Te ves bien? Sí, afindado Yo estoy como para hacer la joya Jan, saludá ¿Cómo nos ve de 1 al 10? Yo creo que lo voy a cagar a ti Es lo único que le voy a decir Yo lo voy a re cagar a ti Yo me siento... Le vamos a ver Le vamos a ver Yo me veo con, no sé, 5 o 10 Exactamente A ver si el foto, ¿me pueden seguir? Pará, Ew, ¿cómo nos ves del 1 al 10? A Nico le hago un 7 Y vos no sé, nunca te vi para ahí Te hace que viste No, no, no No, no Es que a hueso lo puse A hueso lo puse Maneja mal Maneja mal Manejo valor Maneja mal Ahí se le tengo miedo Es que lo mío está acá Actualizamos Ojo Mirá Es lo que soy Ay, tenemos arma con skin del Tigre Mirá Mirá vos Mirá lo que hiciste Ojo Ahora ya estamos un poco más Ya da Ahora somos bronces Ahí conecté la GoPro Que me la prestó Jean Guantecito Bueno, campera Porque no tengo otra cosa A ver, pasame que te grabo el outfit entero Vale, pará, pará La verdad que tengo otra ¿Listo? Pañuelos para acá No, esta para el cuello No, esta para el cuello Para el cuello Mirá Ahí el outfit Agarro Porque ya tengo calle Tengo polvo Estamos... Los guantes de bici Vamos a probar el silenciador Mirá La silenciada Esta es la de Valorant Tiramos Si Uh, amigo, es genial Guarda con agu Se va a decir Mirá, probá Yo voy a ir Mirá La primer bala va a ir al... Va a ir a aquel No, pará Ni una persona ya también No, está re lejos Tranquilis Amigo, ¿viste lo que es? Ahí estoy tirando Uy, estoy como loco Me veo fuerte Amigo Te vuelvo Yo juego con esa Es genial Es la de Valorant Es la de Valorant Es la de Valorant Les explicaron mas o menos Cuáles son las reglas básicas Como es el uso de marcadoras Recuerden Tirarse en semi Dentro de estructuras Para no lastimar al compañero Si bien son CQB En auto No es lo mismo Que te peguen 7 BBs A que te pegue uno Entonces tengan cuidado Con las cortas distancias Tirar en semi Pasarla bien Que es lo que vienen a hacer acá Es lo mas importante Hagan un juego limpio Ahí quedó Levanten la baja A veces uno no la siente Tienen que estar atentos A los ruidos y esas cosas Si? Baja, sale baja Para que no me peguen Voy a la zona de respawn Y vuelvo a ingresar al juego nuevamente O sea, no es que no se juega mas Ok? Primero vamos a empezar con un deathmatch Que es básicamente darse a tiros Te pegan, te dan de baja Baja Voy a la zona de respawn Y vuelvo a ingresar al juego Ok? Vamos Bill Vamos Dale, dale, dale Miren Te cagas todo estando acá amigo eh Estamos re cagones Amigo pará vamos de poco Estamos cagados boló Estamos cagados Estamos cagados Amigo la guerra esto Uh hay una llave Listo, casa verde Dale, dale Uh, lo que vamos a tiro Avanzamos, avanzamos, Daniel Va por la derecha Baja, una baja Hay otra ahí, eh Uh, no, 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 casi, 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 la vi en vivo, boludo, estamos jodidos acá, eh Ojo, ojo, con el que está ahí tirado Guiche, vamos a movernos ahí, vamos a movernos No, nos da lo de la derecha fuerte Baja Baja, baja, baja Me dieron baja, gente Uh, baja No, no duele, gente, eh, no duele, no duele Ahí hay uno Venimos, vamos, vamos Avanzo, eh Avanzo, eh Dale Uh, uh Uh Ahí caen un montón de rebote Hay uno que me está cagando a tiro, qué onda ¿Qué? Casi entorno Sí Casi me come una ráfaga Coro en derecha Ahora Estás al otro lado de un árbol Tiene flor ¡A tu cara! ¡A tu cara! ¡A tu cara! Todavía no podés matar a nadie, boludo Yo creo que maté el tres, tres veces al mismo Un campeón azul, que no sé quién es Si se me parieron los vidrios No, no, encima con el sol no, nada más Mirar para allá es imposible. Mirar para allá es imposible. Ahora nos va a ir bien, eh. Mirá, este que está subiendo ahí. Mirá. Nooo. Amigo. Nooo. Que estaba re cerca, boludo. Y después hubo uno que pasaron corriendo. Y en vez de hacerle tac les hice Trac, trac, trac. Bueno, nada. Yo puedo tratar, no puedo correr. ¿Cómo te viste? Muy bien. Estamos grabando, así que ¿cómo te viste? Bajé como cinco. Bien, bien. Yo uno solo y no sé si de rebote, pero... Valeo, valeo. ¿Le tenés bronca a ese? Estaba allá y era unida y vuelta de bala, pero yo ni sabía si le pegaba una. ¿Vos le dabas? Duelen esas, duelen. Después nos sacamos una foto así. Sí. Y la derecha como que rullaba mucho. La derecha yo estaba... Sí, lo he bajado varias veces. Yo lo que sí no sé... No sé cómo estoy. Ah, estábamos, estábamos. Igual puedes recargarle en el medio. Bueno, amigo. ¿Encaramos para la derecha o rullamos para la izquierda? Vamos a la derecha, por la derecha. ¡Casi me caigo! ¡Uh! La manqueamos fuerte, ¿no? No, no, tranqui, tranqui. Tenemos un tambor que me proteja acá. Vení, vení, tirate, tirate, tirate. ¡Vamos! ¡Vamos a tener que adelantar, eh! ¡Vamos primero! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Cubrime, eh! ¡Cubrime, currime, currime! ¡No rullan! ¿No rullan? No lo veo. Ahí, ahí, Rullón, ¿eh? Rullón allá, ¿eh? Vino, papá. Casi me mató. No, no. No vienen por atrás, ¿eh? No vienen por atrás, ¿eh? No vienen por atrás también. Baja, baja, baja. Rullón, te rullón, te rullón. Mira, acá atrás, ¿eh? Bueno, final, ¿cómo lo viste? La verdad que estoy muy, muy, muy... ¿Cómo puedo decirlo? Dolido. No, además de que me duele un poco el cuerpo, no lo voy a negar. Estoy sorprendido con nuestra actitud ante el AXE. La verdad que me ganó. Estuvimos bien. No sé qué equipo ganó, nunca se sabe esa cosa. Pero estuvo muy divertido, muy divertido. Agus, de nieto. De nieto lo tenía. A mí me dio una acá. A mí me puse uno en la JETA. Ah, en la JETA acá. No, no tengo grabado. No sé qué hace batería. Te lo juro. Mirá este, mirá este. Mirá, mirá. Mirá, todo marcado está. Está loco. No, 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 no. ¿A este? No, 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 no. No, no, no. Parecía GTA. Me parecía una bala. Está cañada. El evento grabado. EW. A él, boludo. No te vi. Y le hice. ¡Trrr! 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 Le metieron entre 7. ¿Desde acá? Sí, sí, sí. Le hicimos la de Rambo, amigo. ¿Cómo vos lo viste? Los caía tiros a todos, eh. A todos. Los vi lleno de plomo. Juega. Este juega. Juega, juega. Juega, juega. Tienen armamento. ¡Con la comida! ¡Con la comida! Y bueno, gente. Ahí se fueron todos. Estoy esperando a que me vayan a buscar, así que estoy un rato solo. Una experiencia espectacular. La verdad que la pasé muy bien. No duele, no duele mucho. Es mucho mejor que el paintball, por ejemplo, para los que juegan paintball. La verdad que está espectacular. Y nada, gente. Lo recomiendo. Vengan a jugar a nivel sexta muy bueno. Algunas duelen. O si son muy cerca o muy lejos, duele. Si te tiran a una distancia media, no duele nada. La GoPro mía secó su batería más o menos cuando estaba arrancando. Vieron la primera partida nada más. Es cuando no pegué un tiro. Después me acomodé la GoPro. Y justo cuando me la acomodé y todo, se quedó sin batería. Maté a cuatro. Tres, cuatro. No maté mucho. Pero bueno, los que maté orgullosamente los hice poronga. Me pegaron solamente dos que me dieron. Una acá. Y otra acá. Las únicas dos que me dieron. Después me dieron en el pecho. Me dieron acá. Y no me dieron ninguna. Así que espectacular. Nada. Espero que les haya gustado. Fue un vlogcito lindo. Vimos a Hijo de Tigre. Vimos a Guille. Jeje. Eh. Ni con fenómeno. Vimos a Udecel. Así que estuvimos con los chicos con los que roleo. La rompimos. Así que nada. Espero que si les gusta que comenten. Le den like. Y nada. Se sigan suscribiendo al canal de YouTube. Para que sigamos creciendo. Sobre todo en Twitch. Que hacemos directos todos los días. A partir de las 10 de la noche. Así que nada gente. Gracias por bancarme. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chau chau.